Una corona digna del Millalobo. ¿Escuchan? Es la canción que indica que ya llegó... ¡El Millalobo! Soy el Millalobo, rey del mar y gobernador De todos los seres que habitan sus aguas Y lo digo con mucho honor Soy jefe y capitán Del famoso barco Caleucho Organizo sus fiestas y travesías Gobernando en armonía También me encargo de sembrar Con mis propias manos Peces y mariscos Preocupándome de su desarrollo Y multiplicación Soy el Millalobo, rey del mar y gobernador De todos los seres que habitan sus aguas Y lo digo con mucho honor Me gusta bucear También navegar Flotando en el mar Cantar, dirigir, bailar sin parar Hasta ver el sol en lo alto brillar En noches estrelladas Rodeado de hadas muy perfumadas Cuidamos el mar Cuidamos su vida Y a todas las algas tan coloridas También me encargo de sembrar Con mis propias manos Peces y mariscos Preocupándome de su desarrollo Y multiplicación Soy el Millalobo, rey del mar y gobernador Si lo dice con mucho honor Es jefe y capitán El famoso Manco Calencho Organiza sus fiestas y traducía Gobernando en armonía La 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!